Buenas tardes a todas y todos que nos siguen en redes. Agradezco la oportunidad de moderar esta mesa. El tema de esta mesa es importantísimo. Riesgos y oportunidades de los algoritmos e inteligencias artificiales. Bueno, el día de hoy vamos a tener una mesa muy interesante porque mezcla tanto el activismo, la academia, distintas perspectivas que ahorita van a escuchar el currículum o la semblanza brevemente de panelistas y también va a estar aquí el Info Ciudad de México. Bueno, primero que nada les voy a presentar a Grecia Macías, que es con quien vamos a empezar, y voy a ir presentando a mis panelistas con su semblanza cada vez que vayan a participar. Grecia Macías, además de que fue una alumna destacadísima y tuve el privilegio de ser su maestra hace algunos años. Ella es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Ella es egresada de aquí de la Universidad Panamericana y ha trabajado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como ha litigado diversos amparos en materia de amparo administrativa civil. Sus áreas de investigación son igualdad algorítmica, libertad de expresión en línea, violencia digital, y privacidad de grupos vulnerables. Grecia la pueden encontrar en Twitter con arroba, Ateneam, y también su correo electrónico, grecia, arroba, r3d, punto mx. Grecia, por favor. Muchas gracias, y sí, yo siempre contenta de regresar a mi alma mater y con Clara Luz, que fue de las razones por las cuales me dedico a lo que me dedico hoy en día. Y bueno, no, me gusta mucho hablar sobre todo este tema de sistemas automatizados, y siempre empiezo con un pequeño disclaimer de que no me gusta decir inteligencia artificial, porque siento que ya llegó un momento donde ha sido un término que ha sido abusado por hacer el marketing de muchas empresas para promover una idea falsa, porque muchas veces me son tan inteligentes y artificiales, porque aquí me acabo, siempre hay una persona detrás de, de, del telón, ¿no? O sea, siempre hay un humano jalando los, 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 los cables. Entonces, dicho esto, normalmente, o bueno, a la hora en adelante, pues de inteligencia artificial, le digo sistemas automatizados, los procesos algoritmos, para intentar como quitar un poco, este, esta noción de ciencia ficción y cosas que, si bien nos llama mucho la atención pensar, chat GPT, nos va a robar nuestro trabajo, o cosas así, realmente estamos muy, 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 muy lejos de, de eso, y hay problemas actuales, con los que, por ejemplo, los de red en defensa de los derechos digitales trabajamos, que decimos, vaya, estos son sistemas automatizados, de agencias artificiales, que están usando, que ya existen, y que aparte tienen riesgo en los, en los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, siempre empiezo por un poco marcar aquí la línea, también, a veces, no soy tan optimista con el desarrollo de muchas empresas, en especial ahorita, que hubo otra vez un boom con todo el tema de OpenAI, y todos los, los, los procesadores de grandes modelos de, de lenguaje, o LLMS, por sus siglas en inglés, entonces, ahorita, cada vez que, me gustaba como tres pasos atrás, y es decir, como, ¿cuál que hablamos con algoritmos, o algoritmos, o sistemas automatizados, o algoritmos, cualquier secuencia de pasos? Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de Capionil, que escribió la de, que escribe el libro de, de Weapons of Mad Distraction, olvidé el nombre en inglés, en español, porque ya está traducido también, donde básicamente dice, un algoritmo puede ser desde una receta de, de cocina a lo más complejo que tú quieras, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos sobre sistemas automatizados, más en específico, eh, cuando hablamos sobre modelos con grandes cantidades de datos, o que, eh, o temas con Big Data, o sistemas, por ejemplo, de, eh, visión de, eh, computadora, Computer Vision, y demás, son como los modelos más actuales que están ahorita, todo el Big Learning y demás, ¿no? Y, y justo creo que hay un, algo que se ha olvidado mucho dentro de todo este desarrollo tecnológico y es, eh, ¿cómo esto, qué, cómo esto no es aceno al tema de derechos humanos, o cómo las empresas también tienen obligaciones de derechos humanos? Y existen, yo me atrevo a decir que existen ya marcos actuales, en, 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 jurídicos, que sirven para regular al menos cosas básicas de, de estos sistemas automatizados, ¿no? Eh, por eso, o sea, por ejemplo, yo trabajo mucho con el, 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 sistemas automatizados como es, son los sistemas de identificación biométrica, en especial todos los sistemas de reconocimiento facial, con tecnología de reconocimiento facial, que justo se nutren por muchos de estas llamadas inteligencias artificiales, y en especial este para mí es un ejemplo de estos sistemas que ya están siendo usados en México, incluso, se están usando en Coahuila, se están usando Aguascalientes, y se están usando en KDP, y también tenemos una pista que se están usando ya en la Ciudad de México, en la parte de la central de Abastros. Y nadie está diciendo nada, porque la noticia es, vamos a hablar sobre esta idea de los robots ahora teniendo inteligencia propia, o ¿cuáles son sus derechos? Y es como, espérame, antes de llegar a eso, hay un problema en toda la audiencia, y son estos, ¿no? O por ejemplo, ¿qué está pasando con los sistemas predictivos, ¿no? O, eh, un caso muy famoso, y que creo que está en la lotería de todas las personas que sistemas automatizados y derechos humanos, es el caso COMPAS, ¿no? De de predicción, eh, es un sistema automatizado de predicción para ver si una persona puede ser reincidente de alguna conducta directiva, y ver, calcular sobre eso, si se le puede dar, eh, una medida cautelar para llevar o no su producto en libertad, ¿no? Eso está en Estados Unidos. En el caso COMPAS, está siendo liquidado por varias organizaciones de derechos digitales en Estados Unidos y de derechos eh civiles, precisamente porque es esta caja negra enorme que básicamente es una excusa perfecta para justificar todos los sistemas de opresión y discriminatoria que hay en muchas personas en es bueno, en ese contexto dentro de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, eh, la empresa argumenta que toma elementos neutrales para para tomar estas decisiones, estoy diciendo que no tome en cuenta eh, eh, categorías o clasificaciones de raza o de género y demás, pero eh, si hubiera una perspectiva de derechos humanos, habría que eh, la discriminación no solo se hace de manera directa, sino también hay discriminación indirecta y o que tiene efectos desproporcionados sobre ciertos grupos vulnerables, ¿no? Y cómo pasa aquí, en especial, lo que hacía con parte que tomaba eh datos de las redes sociales públicas de las personas de las personas privadas, bueno, sujetas a ese proceso penal, y también analizaba los casos de incidencia criminal dentro dentro de la localidad donde vivía, ¿no? Entonces, decía, bueno, por sus amigos, por donde vive, por con quien se relaciona y demás, puede decir que tal persona tiene un porcentaje de presidencia y tal, pero, pues, si avanzamos un poco más allá de lo que nos dicen, podemos encontrar como un próximo discriminatorio, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad sumamente segregada todavía este de manera domiciliaria, entonces muchas personas racializadas, personas afroamericanas, latinos, y cercanos, miren, muy cerca, ¿no? Y también es cierto que están sujetos a un sistema mucho más estricto o o con víctimas de abusos policiales, más seguidos, o de o los acusan, o los detienen, más seguido, los acusan, más seguido, ¿no? Y eso es por el mucho racismo del sistema policial estadounidense, ¿no? ¿No? Y estos datos se van a la base de datos que luego con la que se entrena con paz, la generación está haciendo un ciclo donde se siguen alimentando de los mismos cerdos discriminatorios que ya existen y que son muy humanas. Entonces, eso, eso para mí es un ejemplo perfecto de, de, de cómo este tipo, como de las principales riesgos y amenazas que tienen estos sistemas automatizados hoy en día. Yo estoy hablando del futuro, estoy hablando de personas que han sido, que han sido sometidas a, 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 a este, por ejemplo, a este sistema con paz, y han sido discriminadas simplemente por ello donde viven, sin ningún otro, este, factor o de riesgo ni nada. Ahora, con reconocimiento facial se agrada la cosa, porque estás hablando donde un sistema que parte, dice que va a clasificar las caras y los atributos físicos de las personas. Yo, en general, con los biométricos, yo soy la principal enemiga de sistemas biométricos y no me dan una buena razón de por qué. Entonces, cada vez que me dicen, queremos implementar un sistema biométrico, yo sí, pero, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad estricta para cuál necesitas este sistema biométrico, ¿no? Paso con el PANAUT. En el PANAUT les dijimos desde que estaba en, 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 en el congreso, este sistema automatizado, no es ser dos, este, y aparte, hay graves temas de derechos humanos, como la presunción de inocencia, discriminación, y todo el tema de privacidad, ¿no? Ahora, con reconocimiento facial, estos sistemas automatizados dicen, yo te puedo asegurar que te voy a identificar a esta persona que hiciste en el escenario del crimen. Van ocho casos, en Estados Unidos, nos lleva más, este, al menos, donde se ha identificado de manera incorrecta a personas afroamericanas, y los han sido, han sido acusados de un delito del cual no cometieron, solo porque el algoritmo no sabe identificar personas racializadas. ¿Y por qué no sabe identificar personas racializadas? Porque el algoritmo, y estos sistemas biométricos se crean muchas veces, con una idea hegemónica de cómo se debe ver el cuerpo de las personas. Entonces, ¿qué piensan estos ingenieros? ¿Cómo se ve una persona? O sea, un hombre, blanco, o casi, ¿no? Este, entonces, todo lo que no encaje también en esta, en ese parámetro que dan, es, es la autredad, ¿no? O, y cómo se traduce esa autredad, en un más, un mayor índice de error o de sesgo. O también, incluso, cuando son los mejores algoritmos, mejor calificados, por por NIS, que es esta agencia que evalúa sistemas de identificación de reconocimiento facial en Estados Unidos, también existe un riesgo, ¿no? Porque es, yo no son, yo no, yo no, yo no autoricé que una cámara o un sistema me esté vigilando, que están utilizando mis datos biométricos de manera constante, que está alimentando, quién sabe qué otras cosas, que están clasificando, no tengo qué idea. Y en ningún momento se me pidió mi autorización, ni siquiera sé qué es lo que va a pasar después. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con reconocimiento facial? Sistemas automatizados que siguen. Otra vez, hoy en día, con hoy en día, dos mil veinte, eh, usaron los sistemas de reconocimiento facial para perseguir activistas del Black Lifestyle. bajo una cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Y eso me dice, por eso quizás soy un poco pesimista, por eso quizás un poco hate, cuando llegan y dicen, no, pero vamos a hablar de Chagipiti, es como, perdóname, sí, mira, vamos a hablar de Chagipiti, te voy a decir que básicamente son los verdes hablando y diciendo, repitiendo, te diciendo de las cosas que, 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 que fueron entrenadas y que, y a veces intentan cosas, pero prefiero no distraerme de las cosas más urgentes, ¿no? Eh, para mí, este, es más urgente estos sistemas automatizados que están afectando ya, ahorita, desde hace años, a los derechos de las personas que necesitan los sectores más vulnerables, que sentarme a pensar si, este, Chagipiti va, en un poco, si mi salud no se va a rellenar con Chagipiti, ¿no? Este, entonces, eh, que claro, paréntesis enorme, también Chagipiti tiene sus problemas de derechos humanos, en especial por los riesgos que también tiene, y, y muy particularmente porque se ha estado entrenando con, eh, información y datos que no han sido transparentes, la empresa, no ha hecho un proceso de transparencia, de dónde consiguió toda esta información, y cuáles han sido los, los elementos con los cuales se ha, eh, evaluado esa información, y luego tampoco han sido transparentes en qué hacen con la información que capturan los usuarios, ¿no? Entonces, hay un tema de privacidad ahí enorme también, y también, evidentemente, eh, eh, hay un tema de desinformación, porque, eh, alucina cosas, se inventa cosas, y, eh, y muchas veces, eh, la gente ya no sabe diferenciar de qué es una fuente cierta, la fuente falsa, y, pero eso mismo pasa con también, o otros sistemas automatizados, como los son esas, eh, los, eh, así me fue el nombre en español, pero son todas las imágenes que crean, todos los sistemas que crean nuevas imágenes a partir de un pronto, este, y es lo mismo, apenas estamos teniendo el grito en el cielo, porque a mi sí internacional usó una imagen creada por este, por este tipo de, con este tipo de sistemas para ilustrar las represiones policiales de Colombia, y es como, no, no lo hagas eso, hay muchísimas fotos de represiones de la represión policial en Colombia reales, y lo último que queremos es que haya más personas, sin duda, que esta represión policial, ¿no? Entonces, cierro paréntesis de esos sistemas, pero, en general, para mí, esos son los mayores riesgos que hay ahorita, ¿no? Falta de transparencia total, que no se recúa, que también, que muchas personas creen que pueden usar estos sistemas automatizados, y no hay ningún marco legal, en un lado, lo cual es falso, por ejemplo, la Unión Europea tiene todo el reglamento europeo, que en tema de privacidad, siento que es las legislaciones mucho más avanzadas, y que al menos establece, y aparte, está creando una nueva legislación específica para sistemas automatizados, creo que ya son las últimas votaciones, donde también todo el tema de biométricos y demás fue un tema, porque querían permitirlo, entonces, ahí siguen organizaciones de derechos humanos peleando que no susten esos sistemas, no son las fronteras, por un tema de vigilancia, pero bueno. Y en México, yo, junto con R3D, hemos visto que también ya existen, tenemos toda la ley general de protección de datos, la ley general de protección de datos personales, en posición de autoridades, como de sujetos, como de particulares, que ya establecen obligaciones mínimas para estos sistemas automatizados. Y no es como, y aparte, si me dejas avanzar un poco más, por ejemplo, la de la jurisprudencia de Panada, también ya menos está el argumento de consentimiento, de qué es el consentimiento específico, ¿no? Y que no puede ser forzada, no sé, eso son como, en general, empiezo siempre como que ir rompiendo un poco ciertos paradigmas, pero, pero pues, solo quería como empezar esta plática con, poniendo estas como bolas para pichar y cachar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Grecia. Vamos a dar, voy a leer la semblanza de José Luis López Aguirre. José Luis López Aguirre es colega y amigo mío de aquí de la Universidad Panamericana. Él es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel uno, profesor investigador en la Escuela de Comunicación de aquí de la UPE, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, tiene también una maestría en Comunicación Social por la UPE, y tiene muchos otros estudios, que no fue por cuestión de tiempo, no me voy a detener, pero sí mencionar que es egresado de la Escuela de Periodismo, Carlos Setién García, profesor titular del Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales y de la materia de ciberperiodismo. Además, él dirige el Observatorio de Medios Digitales y coordina el proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario la construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante las campañas electorales desde la configuración de etos, patos y logos. Muchas gracias, José Luis, te cedo la palabra, entiendo que tienes una presentación. Ya está. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, doctora Laranuz. Es un gusto para mí estar en este panel con apreciados colegas y como ya la planteó Grecia, pues efectivamente hay una serie de riesgos que me gustaría tratarlos, pero sobre todo de oportunidades, ¿no? En la siguiente lámina se podrán apreciar una serie de citas de diferentes personajes en torno a enmarcar esta charla, ¿no? Ya había escuchado la cita del profesor de historia de la tecnología de Gran Sender, en el sentido de que efectivamente la tecnología es una herramienta, ¿no? El asunto es para qué la vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, pero sobre todo la versión del para qué. Aquí creo que no valió la pena volver a ese diálogo de Humberto Eco, esa discusión de los apocalípticos y los integrados, ¿no? Cuando llegó la televisión y no llegaron avances de erupción de intermedia, etcétera, ¿no? El asunto, como apunta también a Iván Luján, es que hay ganas de que no se han ganado, pero esto es un efecto compartido, ¿no? A los usuarios también tienen esta capacidad de empoderamiento, quizás menos, pero no habría que perderla. Y hay una cita muy interesante de Dígens, de este novelista inglés, que siempre se le dio a mis alumnos y parece que describe la época actual. Cuando esta cita, bueno, la recuperé de este libro, Historia de dos ciudades, donde Dígens, de manera magistral, describe lo que sucede en Londres y en París, con el tema de la revolución francesa, el advenimiento de la revolución industrial también, y de alguna manera, haciendo esta época de incertidumbre, de miedo, pero creo que no es todo tan nuevo. Bueno, efectivamente, las herramientas tecnológicas son cada vez más poderosas, ¿no? El asunto hay que entenderlas, comprenderlas, y a mí me parece, y también lo he platicado con los alumnos y lo adelanto, para mí, el chat GPT es una especie de copiloto en clase, ¿no? No suple el trabajo, lo complementan, lo enriquece, y hay una gran discusión en el entorno universitario hoy en día de si vamos a crear un nuevo turnip, hay un estudiante en Harvard, que ya está desarrollando una tecnología llamada chat GPT-0, para tratar de identificar cuando alguien en un ensayo, pues, una vez se la construyó con base en este, en esta inteligencia generativa, ¿no? Yo creo que hay temas que podemos aprovechar, pero finalmente, lo que apunta ahí Eric Smith, que fue el director ejecutivo de Google, ahora, a ver, ¿no? Con la cuestión de la personalización. Yo creo que ahí es donde los algoritmos están jugando un papel sumamente interesante, como decía un colega, este, hace poco nos conocen mejor que nuestra propia madre, debido a que publicamos, que compartimos, no solo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos hacer, de alguna manera nos tienen muy bien tranquilados, y estos algoritmos, reitero, pues, de cierta forma, pues, también los pueden manipular, creo que ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? En la siguiente lámina hay algunas publicaciones que creo que son de interés, el texto de la doctora Subob, ¿no? Que dice que cada vez nos convertimos en un texto electrónico, que nuestra vida migra al ámbito digital, y que este texto es leído por los algoritmos, ¿no? Y que de alguna manera ya no solo, reitero, nos lo describen, sino también ya están haciendo trabajo predictivo para que sepan si yo, José Luis López, voy a comprar el día de mañana, o incluso me digan qué es lo que necesito para mañana, para pasado, este, a través de todo este asunto, también la cuestión de la manipulación, ahí con el tema de Facebook, ¿no? Y todavía el caso de Cambridge Analytica, pues, ahí, este, Brittany, pues, refieren este texto también emblemático sobre la dictadura de los datos, ¿no? Y particularmente aborda, y esto me parece preocupante, un concepto que se llama, o lo que le anomina ella, comunicación conductual. ¿Cómo? A través de que nos conocen, nos pueden manipular, pueden incluso cambiar nuestra conducta, y a veces motivarnos, o persuadirnos para votar a favor o en contra de algún candidato, o tomar una decisión para una política pública que es sumamente riesgoso, plantea el caso de Brexit, obviamente el caso de Donald Trump, ¿no? Y el texto más reciente, este, de Seymour, sobre la máquina de treinar, donde, pues, habla que ahora hay una nueva adicción a las redes sociodigitales, la gente más joven no sabe cómo desengancharse, ¿no? Del celular, hay varios estudios por diferentes universidades, donde han llevado estudiantes universitarios al campo, y no resisten más de tres días o cuatro, cuando los dejan fuera del celular, ¿no? El celular tiene nuestra vida conectada, compartida, y en ese sentido, bueno, hay que entender ahora este nuevo escenario y ecosistema informativo, que plantea también demasiados dilemas, y en ese sentido, en la siguiente lámina, advertirán a este medio que fue muy popular, nos causa la risa, pero en verdad es preocupante, ¿no? Nos están vigilando, nos espían, no es que a mí, en particular, me estén monitoreando pedazos, ¿no? Esta poderosa herramienta, o no lo sabemos, como dice Grecia, ¿no? Este, al menos yo creo que a mí no, pero activistas, periodistas, gente que tiene ciertas posturas, pues, está ahí siendo monitoreado, vigilado a través de sus propios dispositivos, ¿no? Ahora bien, aquí lo que quiero plantear son algunos riesgos que nosotros, desde el campo de la comunicación, estamos advirtiendo, esta parte que ya ha avanzado Grecia sobre el tema de la era de la privacidad, ¿no? Esta falta de control de nuestro pacto, de nuestro salud que nos tiene, realmente, en las redes sociales, en gran negocio, son sus bases de datos, ¿no? Ellos están teniendo esas bases de datos, como dice Grecia, y de manera, pues, digamos, ostura, aquí se la venden, con qué sentido, a las grandes empresas de mercadotecnia, ¿no? Para que nos estén mandando publicidad contextual, y cuando yo hago una búsqueda, y yo estoy, porque ya viene el verano, pues, después me van a bombardear con un montón de publicidad sobre promociones de hay un hotel que está en Cancún, porque hice esa búsqueda, o porque comenté por ahí en mis redes, ¿no? Eh, aquí, eh, nada más abro un paréntesis, porque me parece que también el concepto de privatidad está evolucionando. Mis alumnos, a diferencia de un servidor migrante digital, no entienden de la misma manera el tema de la privacidad, ¿no? Ellos, particularmente, todo transparentan, la intimidad se vuelca a la red, ¿no? Se aumenta una especie de comunicacionario digital donde decimos todo lo que necesitamos, sentimos, lloramos, y sobre todo, entonces, incluso inventando, ¿no? Toda la vida digital está padrísima, todo nos va muy bien, pero en la vida real, pues, la historia es otra cuestión, ¿no? Entonces, ahí también hay una especie como de doble trabajo de personalización, ¿no? Entonces, digo, es una parte también preocupante desde el punto de vista de la psicología, y ya creo que también ya se mencionó acá el tema de la desinformación, ¿no? Que se produce, y ahora con el tema de inteligencia artificial y los algoritmos, pues, hay empresas que están ya habilitadas, implementando sitios donde, pues, hay una gran cantidad de esta desinformación, y no solo personal, con fotografías, ya, me imagino que vieron las imágenes de la supuesta captura de Donald Trump cuando iba a lo el tema del juicio, se hizo viral, la fotografía del Papa, ¿no? Con esta chamarra de valenciaga también, y luego, el discurso, estaba hablando Barack Obama, los investigadores sincronizan, y parece que le están haciendo algunas cuestiones que lo contradicen, ¿no? Pero también ahí entra el tema de inteligencia artificial, podemos ahora manipular canciones, manipular imágenes, videos, el asunto es que, bueno, ahí hay un gran desafío para el reto de la verificación de la información, y lo que de alguna forma ha instalado este concepto de la posibilidad, ¿no? Nadie contiene, nadie, nadie cree a nadie, ¿no? Es si los políticos, que si los medios son fake, pues, ¿a quién le vamos a creer hoy en día? Lo que nos dice Twitter, lo que dice el algoritmo, con la llegada de Elon Musk, el concepto de libertad de expresión es soy yo, ¿no? El señor Musk es el que determina qué es lo que se puede difundir o qué no, y por eso la gran migración de usuarios a otras redes, ¿no? Y finalmente, esta cuestión de la saturación de información, y no solo vivimos saturados de información, sino también de interacciones, de relaciones. Yo recuerdo hace mucho tiempo que el país había entrevistado a una española que se jajlaba de tener más de un millón de amigos, era la primera que tenía un millón, entre comillas, de amigos, seguidores, y le preguntaba al reportero que con cuántos de estos 13 millones se tomaba un café, ¿no? Y él quería decir, pues, como más de 5. Pero realmente son mis amigos, son todos estos seguidores, y ahora podemos comprar una granja, ¿no? Y en el ámbito de lo político vemos que, no sé, hay un político que el día de mañana tiene un millón y ahora tiene 15 millones de seguidores, ¿no? Y resulta que todos son un box, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado, y que también vivimos saturados, es decir, nuestra aterición se ha pulverizado, se ha fragmentado de tal manera que antes se dividía entre la televisión, los medios impresos, y ahora escanez, listo, whatsapp, entonces, bueno, el pastel ahí, también en nuestra atención, este, pues, hay que tener cuidado, yo les digo a los alumnos, hay que tener un proceso de legislación en la fuente de los contactos, porque finalmente hay un instituto que publicó un sociólogo, Don Bar, que dice que no podemos tener más de 150 contactos, o sea, la capacidad de relación humana, a través de la historia, no puede tener más papel, ¿no? Como si estuviéramos en un bar, y con esto podemos interactuar, y más allá, pues sí puedo tener ya miles de seguidores en mi cuenta en Twitter, pero no los conozco, son relaciones superficiales que finalmente no donan a la construcción de la personalidad, ¿no? Y luego, bueno, sí me quiero detener, y voy rápido, porque sé que tengo que aprevia, sobre la cuestión de las oportunidades, y platicarles que desde la academia creo que tenemos mucho que abonar en el sentido de cómo enfrentar todos estos fenómenos de saturación, de desinformación, del atendimiento del big data, ¿no? Y acá verán que, bueno, en esa infografía ya es vieja, traía una página, pero no quiero ahorita distraer mi idea, donde se ve en tiempo real lo que se pone en la red. Realmente tenemos una especie de diluvio de información, más que de información, yo diría que de datos, que nos organizamos intoxicados, ¿no? Es una medida que seamos una sociedad mejor informada, ya que seamos la más, la peor informada hoy en día, y les publicamos un texto denominado en la conversación en medio del voz, el voz, perdón, porque hay un montón de ruido, que nos aturde, nos engaña, nos altera, te dirás de la conspiración, circulando sin descanso, y finalmente el usuario, el de a pie, y a veces incluso el universitario, y ve en este espacio de construcción, ¿no? De que no sabe o dónde vamos, ¿no? Y eso genera también unas cuestiones delicadas. En la siguiente, verdad, que aquí lo que hemos hecho es establecer una estrategia que trata de integrar lo que sería la investigación cuantitativa y cualitativa. Yo sé que a veces no se da de la mano, pero un enfoque mixto creo que ayudaría a entender un fenómeno complejo de una manera más integral, más holística. Aquí hay unas citas que no me voy a detener a leer, pero que la presentación creo que no es más bastante buena porque la ley es pequeña, pero lo que apuntan es que este fenómeno de data, el tema de ingeniería de datos, el dataísmo, plantea desafíos a la investigación social, ¿no? ¿Qué hacemos con tantos datos? Esos datos son válidos, estos datos generan inteligencia, nos ayudan a tomar buenas decisiones, siempre y cuando establezcamos la diferencia entre la cantidad y la calidad de la información, la calidad del dato, ¿no? Y Big Data creo que es más basura que calidad de la información. Es decir, y esto es un estudio que hizo Manuel Castells, más bien un alumno de doctorado de Manuel Castells, le comentaba en una entrevista que el 85% de la información que se cuida en la red no sirve absolutamente para terminar. Entonces, yo creo que hay que ir indicando esta cuestión de engaño, ¿no? De que todo está en la red, de que la Wikipedia nos va a resolver la vida, sí, pero en parte, ¿no? Yo tampoco estoy negado que me salimos con su periferia, que utilicen el chat de vivir para hacer algún ejercicio, y que en ese ejercicio tienen preguntas, ¿no? Y también lo que nos está haciendo. Acá, lo que les quiero, y ya con esto voy a estar hablando, es compartir una serie de herramientas y recursos que hemos generado a través del proyecto que comentó la doctora Clara, con este proyecto interdisciplinario, y uno de ellos es un algoritmo que pondera y grado las tasas de interacción que tenemos en las redes. Ahí verán, y acá ya no me voy a detener, hay un código UR donde preparamos un video animado que explica a detalle la concepción de este algoritmo. ¿Qué hace? Es muy diferente a PageRank, es muy diferente a otros algoritmos que determinan la influencia de un contenido. Porque lo que hace es que pondera a partir de las interacciones del usuario. No contempla el número de usuarios, se tiene una cuenta, porque sabemos que se puede alterar, sino más bien el efecto que está teniendo el usuario a partir de, si le doy un like, que ha sido criticada esta métrica validosa, ¿no? Este, si comparto el contenido, ¿no? Porque eso produce una resonancia en las redes, o si establece un debate, es difícil hoy en día, ¿no? Por el tema de, creo que ya se habló acá de la polarización, ¿no? Si no piensas como yo, piensas, no pensamos igual y estamos en contra, ¿no? Sin embargo, el algoritmo lo que hace es determinar y poner un peso específico a cada una de estas interacciones y este algoritmo nos ha servido a extraer lo que denominamos smart data. Y con esto poder hacer investigación cuanticali. En el siguiente verán que en el ejercicio del análisis de la campaña presidencial del dos mil dieciocho, tuvimos acceso a una base de datos de ciento cinco millones de tweets, ¿no? Para poder analizar la campaña solo del dos mil dieciocho. Imaginen esa gran cantidad de información. Pues resulta que establecimos con el apoyo de un científico de datos y yo creo que ahí, para entender este fenómeno, apuesto por el trabajo interdisciplinario, porque había un psicólogo social, antropólogos, comunicadores, para determinar el filtrado y de estos ciento cinco, finalmente nos quedamos con seis millones. Este es el smart data, ¿no? Hablando de grandes datos. Quiere decir que casi más de los cien y cinco por ciento de esta información, como dice Castells, no servía absolutamente para nada. Información repetida, sin sustento, con un montón de faltas de ortografía, que no se entiende, solamente con algún emoticón por ahí. Entonces, dices, bueno, y eso finalmente funciona para una investigación, es información significativa para un estudio, pues resulta que no, porque además hay un montón de bots ahí que replican los datos. Y luego en la siguiente verán que pasamos a la parte ya más cualitativa de las publicaciones de los candidatos del dos mil dieciocho. Entonces, no es la cantidad, sino la relevancia de la publicación, y se dan cuenta, y ahí, perdón, se movió el gráfico, que López Obrador es el que menos publicó, pero cuyos mensajes tuvieron mayor impacto en la audiencia. Esto no solamente de Twitter, sucedió lo mismo en Facebook, ¿no? Ya no quise agregar más gráficas, y el que más publicó que fue ayer fue el que menos conectó con las audiencias. Por los temas, por los enfoques, por la cercanía, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí extraemos esto y hacemos un análisis más de carácter cualitativo. En la siguiente verán que esta es una reciente publicación que presentamos aquí en el avión, por cierto, y traje al traje a menos cuatro libros en el interés, pero se puede descargar de forma gratuita, y en el último capítulo hablamos de la incorporación del algoritmo, y la aplicación de ciencia de datos para enfrentar este fenómeno. Y ya para cerrar, este, en la siguiente lámina, estamos ahorita en un trabajo donde, con este libro que también publicamos de carácter interdisciplinario, verificación versus noticias falsas, estamos migrando el contenido para alimentar un bot que nos apoye para la verificación de la información. O sea, esto lo estamos haciendo ahora con la campaña de, este, en el Estado de México, con el que viene Alejandra, también, este, aplicando el algoritmo, pero este bot que se llama verificarlo, lo que apunta es eso, no estamos trabajando con WhatsApp no asistan, quizás con Ojeni hay, para que este, este chatbot desde WhatsApp ayude, no le diga a la persona que es verdadero, que es falso, sino que le diga una serie de herramientas para identificar, oye, este video, hay un tutorial que te indica si el video, cómo identificar si es falso, si es información tuqueada, manipulada, ta, 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 esta fotografía, el acceso a ciertas fuentes, ¿no? Y yo aquí, bueno, termino mi intervención, espero no haberme alargado mucho, y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, es mi compañero de universidad, y estoy sorprendida que no había sabido todo el detalle, te felicito. Y bueno, ahora tengo el placer y agradecimiento de presentarles a Martín Sumaya, porque Martín Sumaya está en Platerol Colab, que a mí me parece que están haciendo también una labor magnífica, y que además he encontrado perspectivas bien distintas a las tradicionales que vemos en los medios, y enriquecedoras cada vez que he tenido el honor de que me inviten a participar. Martín, muchas gracias por estar aquí. Rápidamente, leo, ay, espérame que no se me pierdan Martín, su semblanza. Martín Sumaya es doctor en ciencias, en física, por la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, es miembro del Tlatelol Colab, que es el laboratorio digital para la democracia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Su investigación se ha centrado en el estudio de la estructura y dinámica de redes complejas y sistemas complejos, siendo su principal interés el desarrollo de investigación interdisciplinaria, en donde ha tenido oportunidad de estudiar modelos de comportamiento colectivo, patrones de evasión tributaria, y mecanismos de manipulación de tráfico, y propagación de desinformación en redes sociales. Martín está en su cuenta de Twitter en arroba martinizh, ¿puedo decirte conmigo? Martín.sumaya, arroba, p-u-e-d-j-s punto unam punto mx. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer debe estar acá compartiendo y conociendo este bonito campus. Y pues sí, empezamos con interdisciplina, creo, ¿no? O sea, es un punto muy importante, muy interesante, y creo que necesario también para poder hacer sentido de, pues en un sentido amplísimo de la realidad, ¿no? En particular de lo que estamos platicando hoy, ¿no? Entonces, pues mi presentación hoy se llama Navegando las oportunidades y riesgo de la inteligencia artificial. Y, bueno, empezamos por comentar, creo que la realidad física y la realidad digital o virtual cada vez interactúan en una manera más intensa, ¿no? Ya cada vez es más difícil poder distinguir incluso, ¿no? En qué espacio estamos, ¿no? O en qué, pues sí, en qué espacio nos estamos comunicando, desarrollando, etcétera. Y pues datos, 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 ¿no? Entonces, los dispositivos móviles, las herramientas digitales se han integrado a todos nuestros aspectos de la vida, ¿no? Desde nuestras relaciones sociales, la comunicación, el entretenimiento, la información que recibimos, etcétera. Y bueno, las interacciones que realizamos en ellas, tanto con las personas usuarias de las mismas plataformas, como con las plataformas mismas, pues generan una gran cantidad de información que es aprovechada de distintas maneras, ¿no? Y que, bueno, también algo que es bien interesante y que, pues, es el resultado de toda, pues, el side case, ¿no? De nuestro tiempo, es que toda esta información, pues, ya es nativa digital, ¿no? Ya está, este, ya vive dentro de ese espacio, ¿no? Ya tiene esa representación como tal, y entonces es susceptible de ser aprovechada, analizada, manipulada, etcétera, con herramientas computacionales, algoríticas, asimáticas, etcétera, ¿no? Algo que, que si bien hace, no sé, cincuenta años se pudo, se podría haber hecho, este, estudios a gran escala de computación humano, pues, era muchísimo más complicado porque se tenía que hacer como esta traducción, ¿no? Esta adecuación de la información a formatos que fueran, que pudieran ser, este, fértiles para hacer ese tipo de, de, de estudios, ¿no? Ahora ya, ya está ahí, ¿no? Ya vive ahí, todo se crea desde ese momento, en, en este tipo de información digital, que es aprovechada de, de distintas maneras, ¿no? Entonces, es un momento muy interesante, ¿no? Creo yo, en el que vivimos, en donde, pues, estas, este, herramientas, o estas, pues, sí, distintos enfoques de analizar de cómo nuestro comportamiento, etcétera, pues, ha cambiado, ¿no? Totalmente. Y, bueno, algo que es bien interesante, eh, tener de bien en cuenta, es que toda esta información es capitalizable, ¿no? Toda esta información se puede traducir en dinero. Y está todo esto enmarcado dentro de lo que se puede conocer como el capitalismo de datos, ¿no? O la economía de la atención, también, ¿no? O sea, son, eh, pues, parte, ¿no? De un sistema geopolítico, económico, social, mucho más amplio, ¿no? Son cosas que no están aisladas, ¿no? De todo el resto de, de la realidad, ¿no? Y eso creo que es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, no los algoritmos, la, las computadoras, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, etcétera, no son cosas aisladas o ajenas a nosotros, a todo el resto de los aspectos de, de, de nuestra vida, ¿no? Tanto personal como como social, como nacional, etcétera. ¿Vamos? Bueno, pero la cosa, pues, alrededor de que, no creo que ya habíamos mencionado, este, varias veces, ¿no? Pero para hacer un resumen rápido, pues, interacciones sociales, de gustos, afinidades, intereses, de lugares, de interés, ¿no? O sea, lugares geográficos, interés, patrones de comportamiento y consumo, interacciones con las mismas herramientas, etcétera, ¿no? Entonces aquí pongo, pues, seguramente todos lo reconocen, ¿no? Plataformas que utilizamos a diario, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, este, Waze, Spotify, Google, etcétera, ¿no? Todas esas plataformas, todas esas, esas herramientas, todas esas empresas, ¿no? Hacen uso de la información que estamos generando continuamente, ¿no? Entonces, la inmensa cantidad de datos generada requiere el uso de estas políticas de administración y de análisis eficientes, ¿no? Por distintas razones, como ya mencioné hace un momento, principalmente porque, pues, es, eh, capitalizable, ¿no? Todas estas empresas les interesa hacer también uso de estos datos y manipularlos y obtener resultados rápidos porque, pues, dependen de la interacción de los usuarios para poder estar vivas, ¿no? Ellas mismas avanzamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los manejamos? Pues, son los algoritmos, ¿no? Básicamente, pero ¿qué son los algoritmos en general? Y hace rato, Iber se mencionaba algo que se me hace bien interesante. Los algoritmos son secuencias de pasos, ¿no? De manipulación de datos, o, o, como dijo ella, tal cual, recetas, ¿no? O sea, paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Entonces, eh, algo que también es importante tener en cuenta y reflexionar es la manera en la que nos referimos a las cosas, ¿no? Eh, los algoritmos son componentes críticos de los sistemas de inteligencia artificial, ya que proveen estructura y reglas que permiten analizar datos, aprender de ellos mismos o de la información y tomar decisiones, ¿no? Entonces, los algoritmos son un componente, en su sentido más amplio, de sistemas más amplios, o más sofisticados. Y en general, eh, la percepción que tengo yo de cuando escuchamos la palabra algoritmo, es que nos referimos a sistemas de recomendación de, de contenido de información, ¿no? Cuando hablamos coloquialmente del algoritmo de Facebook, del algoritmo de, realmente nos estamos haciendo, estamos haciendo referencia a los sistemas de recomendación y de priorización de, de, de contenido dentro de la plataforma. Y bueno, pero estas, estas, estos sistemas de recomendación, eh, pues, como, bueno, no como funciona, pero, o sea, los vamos a dar, ni siquiera los vamos a poder descifrar, ¿no? Pero, ¿cuáles son sus, 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 su, pues, cómo se, se hacen visibles, ¿no? Entonces, o, ¿qué videos también pueden tener? Entonces, aquí escribiría algunas, este, ideas, y algo que, que ya también comentó, José Luis, hace un momento, es que provoca, intensifica la propagación de debes de conspiración, desinformación, información falsa, etcétera. Pero creo que también es algo que, que no es tan, o sea, como que todo este imaginario de la desinformación, de la fake news, pues, es muy, eh, cercano, eh, y evidente. Pero algo que también no es tan evidente, creo, es que estos algoritmos de recomendación de contenido, sobre todo en los, en los, en entretenimiento, eh, eso. También generamos, creo yo, una presión sobre los patrones de consumo cultural de la sociedad, ¿no? O de las personas como tal, ¿no? Entonces, este, sí, nos van dando el contenido que nos gusta, ¿no? Que nos va llamando la atención, pero también son susceptibles de poder generar, este, otro tipo, o sea, las dinámicas distintas de, de, a las naturales, por llamarlo de alguna manera, de consumo y de generación de contenidos culturales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ha habido casos en donde los artistas que comparten su música por Spotify, eh, pues, están muy enojados, ¿no? Porque les van quitando, o incluso también en otras plataformas como Instagram, o YouTube, etcétera, les van quitando visibilidad, lo van notando que este contenido ya no llega a la misma cantidad de personas, o, o, la cantidad de, de remuneración que reciben de la plataforma, la van a ocupar desinoyendo, cuando antes era de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, también estos sistemas de recomendación tienen un papel en la redistribución de la riqueza como tal, y de la generación de, 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 de los ingresos de, de, de las personas que ahora, pues, se dedican sobre todo a trabajar, o a, dentro de, 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 de nueva economía digital, ¿no? Bueno, que ya no está muera, pero, pues, que es hecho cada vez más popular, y que impacta sobre todo a las generaciones más jóvenes. Y, bueno, también, eh, algo que creo que no es tan visible es que, por ejemplo, en las, en las, en las aplicaciones de, en Waze, ¿no? Eh, específicamente. Estas aplicaciones también deciden, o no deciden, pero nos dan, nos dicen cómo recorrer nuestras ciudades, ¿no? Cómo, cómo apropiarnos del espacio público, incluso, para llegar a nuestras casas, a nuestros trabajos, o a, o a visitar a nuestros amigos, ¿no? Y, y, pues, sí, ah, no, pues, ya me dio la, la ruta, no sé cómo llegar, ¿no? Muchísimas gracias, ya me dijiste por dónde. Pero lo que no queda, o sea, es, son muy útiles, ¿no? Ahí están como también las oportunidades, ¿no? Son increíblemente útiles cuando uno va a un lugar donde no se nos va de viaje a, no sé, a cualquier país o ciudad, y, pues, te ayuda a moverte, este, por, pues, por las calles y conocer la ciudad, pero justo todos estos beneficios que obtenemos de las plataformas, nos sesgan, o nos hacen un poco invisibles de lo que están realmente haciendo, ¿no? O de las, de las implicaciones que tienen. A mí siempre me hacía mucha atención pensar en esto, o sea, sí me ayudó, pero, pues, me está diciendo cómo vivir en mi ciudad, ¿no? Por dónde moverme. Y también he notado mucho, al menos de manera personal, pues, de que luego ya te vas perdiendo, o sea, como que vas perdiendo noción de la orientación también, ¿no? O sea, como que antes estabas más a la verdad, así, dentro de por dónde vas, y, y descargamos muchísima responsabilidad a, a estas plataformas, ¿no? O sea, les damos mucha confianza para que hagan, pues, pues, que se hagan cargo de cosas, ¿no? Entonces, algunos riesgos, que ya se han hablado aquí, eh, eh, en la manera general, ¿no? Una, pues, es el cedro y la discriminación, ¿no? Ya se ha hablado que todos estos, todos estos algoritmos de comunicación, o de sistema de información, pues, tienen que tener un conjunto de datos previamente anotados, previamente evaluados, que toman como base para hacer una extrapolación de la información que está allá adentro, ¿no? Entonces, pues, sí, ya comentaba que se hace, hace unos momentos, ¿no? Este tipo de, de sistemas para ponderar la incidencia criminal, por ejemplo, están basados en, en un, en un conjunto de datos previamente anotados por un conjunto de personas que tienen un conjunto de, pues, de, 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 y de biología social y política, etcétera. Entonces, sí, estos algoritmos, o estos sistemas, pues, van amplificando o perpetuando, pues, estas sesgos y, 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 prácticas discriminatorias que ya tenemos, pues, ¿no? Como sociedad, ¿no? Eh, un caso como que se me ha hecho bien interesante recientemente es el uso de sistemas de inteligencia artificial para un proceso de contratación y de, de, de gente, ¿no? Entonces, ya hay algoritmos, hay sistemas, ¿no? De screening inicial, de las, de las, eh, aplicaciones iniciales de la gente que quiere ocupar un espacio y, pues, se han dado situaciones, pues, bastante preocupantes, ¿no? Pero que también, como mencionaban en la mesa anterior, que reproducen lo que ya hacemos como sociedad, o sea, ya reproducen lo que ha pasado, eh, pues, históricamente, no se hace preferencia a ciertos grupos y sociales, a ciertos perfiles, se, 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 se niega o se hace más difícil el acceso a estas oportunidades a minorías, ¿no? Etcétera. Eh, y lo preocupante es de que, pues, pues, ya no lo hacen personas, tal cual, ¿no? O sea, el primer paso, pues, ya se, se, se da responsabilidad de estos sistemas, ¿no? Y ya, como que no hay nadie que sea responsable, ¿no? También, es lo que también comentaba Grecia hace un momento, o sea, ¿quién está detrás? O sea, si hay alguien que está detrás de, de eso, ¿no? La implementación, etcétera. Entonces, estos sistemas, pues, van también perpetuando y generando incluso nuevos, este, modelos de, de discriminación o de, o de, o de sesgos, ¿no? La privacidad, ya también se ha mencionado, eh, otro de los riesgos o de las preocupaciones es el del desplazamiento laboral, ¿no? Estas ideas de la, de la inteligencia artificial, de la facultad, la chamba, ¿no? Y, pues, yo creo que, decía, habrá un momento en el que la, 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 de estas nuevas tecnologías, pues, cada vez que se, se hagan más, eh, presentes o más, eh, disponibles a distintos tipos de negocios, empresas, o incluso de personas, pues, van a tener, van a ir desplazando ciertas, ciertos tipos de actividades, ¿no? Como ha pasado históricamente, como desde la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, si es, tal vez nos está tocando vivirla ahora y muy rápido, ¿no? Y por eso, pues, nos, nos alteramos, ¿no? Pero es algo que ha pasado históricamente, y no puede pasar, no, por eso estoy diciendo que esté bien, pero es algo que, que va a suceder. Sí, y, y, bueno, posible riesgo de decisión de, de seguridad en la toma de decisiones, por ejemplo, en los sistemas de vehículos autónomos, ¿no? Que eso también es un tema que, que igual no lo tenemos como tan, tan en mente, ¿no? Tan, tan presente, pero pues también, ¿no? O sea, esos sistemas de, de los teslas o de, de, o de los drones, este, militares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos esos sistemas de, de, de navegación autónoma, pues, toman decisiones y, 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 el que estén, pues, embebidos en estos, en estos dispositivos, pues, también presenta ciertos riesgos. Entonces, pues, es necesario pasar del uso, ¿no? Indiscriminado, casi uno de estas tecnologías, a la, bueno, indiscriminado y también inconsciente en muchas, en muchos casos, ¿no? Es necesario pasar del uso a la reflexión sobre ellas y de regreso a la acción, ¿no? Creo yo. Entonces, expongo, eh, en la, en la, en la dispositiva hay una, hay una publicación, hay todo un, todo un sitio de la UNESCO, está bien interesante, en el que la UNESCO, como su organización que es, pues, pone en la mesa, ¿no? Oiga, tenemos que discutir sobre la ética de la inteligencia artificial ya, ¿no? Es importante. Eh, y creo que sí, es, 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 es muy importante y lo tenemos que hacer ahora, como decía Grecia, ¿no? Hay cosas que tenemos que ya tomar en cuenta de estos momentos, y me parece, eh, muy interesante y muy valioso que, por ejemplo, desde la UNESCO ya esté, este, esta discusión sobre la mesa. Eh, para, eh, resumir, como a qué se refiere, eh, la UNESCO, eh, o cuáles son los temas importantes para tomar en cuenta, pues, está otra vez el CESGO en motores de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, la subrepresentación o sobre representación, o mala representación de ciertos grupos de sociales minorías en la, en la web. Eh, el uso de la inteligencia artificial en procesos legales, que ya también se ha mencionado, pues, en perspectivas ocasiones, y, pues, hacer énfasis en que la inteligencia artificial, eh, los algoritmos, la tecnología en general no es neutral, ¿no? Eh, no es neutral de ninguna manera. Y, eh, y no solamente ahora este tema de la neutralidad no es nuevo relacionado con la inteligencia artificial, sino, pues, está desde, o sea, la tecnología como tal, en su sentido más amplio, no es neutral. Pero hablando de tecnologías como esta, pues, desde la, desde el internet, ¿no? Desde, este, pues, sí, la, 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 incluso hasta los, la, donde están situados los centros de datos, la tecnología, etcétera, o sea, todo eso no es neutral y no es casual, no es casual, ¿no? Todo esto forma parte, como mencionó hace rato, de un sistema político-económico mucho más amplio, de que, pues, pues, nos, nos abstraemos brutalmente de ello, yo creo, ¿no? Porque, pues, la inmediatez y de, y los beneficios inmediatos que tenemos en todas estas tecnologías, ¿no? Eh, sí, el, el otro, eh, otro punto muy importante que también, pues, se mencionó rápido sobre, sobre los sistemas de inteligencia artificial, pues, es su relación con las, con las actividades creativas. Bueno, avanzamos, y ya, para irme, en la que sigue todo, pues, dije, bueno, pues, estamos hablando desde afuera, ¿no? Pero, este, dije, vamos a preguntarle a Chacepete que tiene que decir al respecto, ¿no? Porque, pues, entonces me puse a preguntar con él, y le dije, oye, Chacepete, pues, voy a ir a la UPEI a dar una, una plática sobre los riesgos, de las oportunidades de inteligencia artificial que tienes que decir, ¿no? Entonces, le dije, al, al final de la conferencia, así, ¿qué, qué quisieras tú comunicarles, no? Y, bueno, pues, ahí está lo que me dijo, le dije, no, es que está muy largo, resúmelo. Entonces, ya me dijo, ah, pues, mira, al final de la, de la charla, dices que, pues, que la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades, pero también riesgos. Es necesario usarla de manera responsable, ética y transparente, comprometidos con la equidad, inclusión y responsabilidad. Y me sorprendió, ¿no? Y dije, bueno, pues, creo que es una muy buena conclusión, ¿no? Este, pues, ya me ayudó a terminar mi presentación en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y, bueno, para concluir, y, bueno, no concluir, ojo, porque todavía tenemos, pero con broche de oro nos va a tocar, ya después tendremos una breve fase, un cierre. Sí, pero para cerrar con broche de oro las presentaciones, tenemos el día de hoy al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, y Rendición de Cuentas de Ciudad de México. Como ustedes recordarán, el maestro Julio César Bonilla fue presidente del INFL Ciudad de México en el periodo 2018-2021, y fue coordinador de Organismos Garantes de Entidades Federativas de Transparencia. Es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho en la UNA. Muchas gracias, José. Julio César, para que lo sigan en Twitter, arroba Julio C Bonilla G, y bueno, tu correo es público. Julio César punto Bonilla arroba info cdmx punto rg punto mx. Muchas gracias, Julio César, por estar. Muchísimas gracias, Clara, es para mí un verdadero honor. Mucho sí. ¿Se aprendió? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora me paso? ¿Ahora? Muchísimas gracias. Es para mí un verdadero honor tener la oportunidad de enfocarme con todas y todos ustedes en este importante espacio de diálogo, de descripción, análisis inteligente en esta hermosa universidad, en esta obra magna. Quisiera agradecer en una particular también a nuestra querida amiga, la doctora Aguila Núchico, esta oportunidad de una opción de esfuerzos interinstitucionales para continuar con el debate sobre uno de los temas centrales en el siglo veintiuno. Gracias por lo que yo quise. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uno de los temas centrales en el siglo veintiuno tiene que ver justamente con los riesgos y oportunidades de los algoritmos, las inteligencias artificiales. Ya mucho se ha dicho en un y de manera muy contundente en esta mesa y le quiero reconocer a quien me han decidido en el uso de la voz. Es cierto, hoy a nivel internacional, en materia de democracia constitucional, nos estamos debatiendo entre Montesquieu y Hobbes, en una era digital, nos estamos debatiendo entre Prometeo y Narciso, diría yo. George Orwell estaría fascinado de este momento en el desarrollo de la humanidad, cosa que por cierto los chinos, los rusos y los países musulmanes lo han sabido utilizar muy bien. Es una lucha constante entre estos dos grandes principios entre libertad y seguridad en internet. Pero entrando en la compleja materia que en esta mesa nos ocupa, considero que inicialmente es preciso visualizar y asumir, como lo han hecho quienes me han antecedido, de manera profunda que en este siglo veintiuno la comunicación humana se ha transformado y se basado naturalmente en desarrollos muy complejos, ha avanzado a escala planetaria en todo sentido, a partir de las posibilidades que hoy esa denominada quinta revolución industrial nos ha permitido y que nos brinda de modo incremental y progresivo. Los muy diversos desarrollos tecnológicos que hoy vivimos están en crecimiento. De hecho hay un debate internacional de las denominadas Big Tech, digamos de Amazon, Apple, Microsoft, Twitter, de que pues hagamos un tanto en el camino en materia de desarrollo de las inteligencias artificiales como en algún momento se hizo en materia del desarrollo de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está en un espacio muy avanzado. Yo estaba viendo la la televisión pública alemana, nos decía que para este momento si ponemos a competir a un ser humano con inteligencia artificial, al menos en este momento que estamos conversando, ya tiene tres ventajas sobre los seres humanos. Precisión, repetición y fuerza. Y en eso ya nos gana por mucho la inteligencia artificial. Estos elementos con la misma frecuencia de desarrollo multiplican y diversifican en cuanto a sus usos, aplicaciones, y alcances de todo tipo. Desde las variables de carácter humanista hasta las más insultantes colindades e ilegalidad en el espacio digital. Como se llama el ángel lobobero, el espacio digital se ha convertido en una especie de océano donde conviven al mismo tiempo rebaños de ovejas y manadas de lobos. El problema es que no sabemos quiénes tienen en la red digital. Así que es que por medio del uso de tales herramientas, instrumentos, productos, sin decirlo, sin situarlo en otro espacio de la imaginación, la creatividad y el esfuerzo humano, hemos arribado como especie, como civilizaciones, como regiones y como naciones, en el reto de los seres humanos, a una nueva era sin lugar a dudas. El futuro nos ha alcanzado. Una era marcada y marcada por digital o virtual. Así fue el desdibujamiento de las restricciones que para muchos efectos nos vaya a representar entre las personas, la distancia y el tiempo. Por eso decía estos debates entre Don Teo y Narciso, ¿no? Los grandes metarrelatos se han desdibujado, ¿no? Y hoy vivimos en una etapa de la posmodalidad, que por cierto implica serios retos para los temas de consolidación institucional y de muchas empresas como social. Actualmente, estas limitaciones en muchos sentidos y para los más diversos efectos potenciales como actuales, simplemente han dejado de serlo y de aplicar en un contexto digital y virtual como el que hoy rige a la humanidad. Las personas no solo habitamos, sino también cohabitamos con algoritmos e inteligencias artificiales. Contexto en el cual, en términos de la realidad y los usos actuales que hoy hacemos, no solo se han extendido en sus proyecciones y significados, sino que previsiblemente lo harán aún más en el futuro. Hoy todavía en la red digital interactuamos persona a persona, pero llegará el momento en que la interacción sea de persona a persona, persona a cosa y de cosa a cosa, en realidad. Las máquinas están ocupando un espacio centrado en el dibujo internacional de las naciones, para quienes vieron Animatrix en algún momento sabrán a quién estoy refiriendo. En todo sentido, tales usos expandidos del término realidad, no solamente se han dejado de corresponder al limitado uso y significado del mismo que hacíamos. Las personas hacen mucho más de cuatro décadas, al menos para las que somos generaciones. Y referido a lo existente dentro de un mundo físico tangible. Esto es, hemos multiplicado nuestras realidades, las hemos en el estado, mezclado, computado, y las hemos llevado a nubes y plataformas digitales, lo cual ha significado los alcances del término realidad. Me parece que eso también lo tenemos que debatir en una mesa tan importante como esta, para incluir diversas realidades, alternativas, paralelas y posibles. No por nada, América transformó justamente su denominación, no solamente la integración de WhatsApp, Instagram, Facebook, sino que está creando esta posibilidad de una realidad alternativa, la que nosotros tenemos, y que ya tiene muchos pasos acelerados. Como las que ya no desenvolvemos muchas y muchos, y las que realizamos todo tipo de actividades en múltiples ámbitos de nuestras vidas, para los más y de sus fines. Ya me han dicho, bueno, en generación, al menos se sabía quince teléfonos de nuestros amigos, familiares y tal. Hoy no recordamos siquiera uno o dos. No utilizábamos naturalmente el Maps o el Waze, utilizábamos esta cosa que se llevaba allá. Este tipo de cosas que tenían, es un documento que te guiaba por las ciudades, ¿no? En fin, si queríamos ir a comprar algo de comida, pues íbamos físicamente a comprar comida, y utilizábamos una plataforma. Puesto bajo esta luz, el mundo que habitamos ha cambiado de modo dramático, las inmensas ventajas que las tecnologías digitales nos han reportado sin duda son innegables, notorias y crecientes, la humanidad se ha conectado, el mundo se ha hecho más pequeño, el desarrollo tecnológico ha permitido avances en muy diversas disciplinas, sin embargo, el uso de tales herramientas que hoy incorporan en sus diseños y arquitecturas, algoritmos, inteligencias artificiales, cuentan con impresionantes y cada vez mayores capacidades para, entre otras cosas, aprender, recopilar, procesar y analizar datos e información que el ojo humano no puede ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado este aparato? Esto no se escucha en tiempo real, pero que además, como ya antes lo anticiparon, nos conoce mejor que la persona más cercana a nosotros, incluso diría yo, que nos conoce mejor que nosotros. ¿No? Dos, identificación de tendencias y hasta para la toma de decisiones estratégicas en relación con los fines que estos desarrollos actualizan. Ya citaban muchos casos, no necesariamente democráticos y desarrollo, como el caso del que hay marcha en el que dice Estados Unidos, en Norteamérica, el caso del Brexit en el medio de Gran Bretaña, una cosa que nos espantó a todos, el voto a la nueva paz en Colombia, por ejemplo, lo que acaba de suceder con la constitución chilena, la elección entre Bolsonaro y Uca, con nuestra utilización masiva de WhatsApp, en fin, es un tema que no solo tiene ventajas y representa oportunidades, sino que también, esto hay que decirlo con claridad de conocerlo, ha implicado en el que enfrentar muchos desafíos. Ello al tiempo que igualmente nos ha presentado y presenta con diversos riesgos y problemáticas asociados al uso de estas tecnologías. Por lo que hace algunos ejemplos de los riesgos a los que me refiero y los cuales se han planteado en esta mesa y que ya se han actualizado y además acreditado con mucha frecuencia y que el mundo material ha causado, en el mundo afectaciones en prejuicio de diversas personas y grupos, de ellas en sus libertades y derechos, tenemos algunos comunes. El uso de la inteligencia artificial puede introducir, como se anticipó aquí, sesgos y discriminación en los procesos de toma de decisiones automatizadas, lo que puede tener consecuencias negativas para ciertos grupos de personas. Facebook en la India, el cerebro digital en China, el algoritmo generaba efectos discriminatorios en contra de poblaciones musulmanas, en hecha nación, y otros pequeños sectores poblacionales en China, por ejemplo. La inteligencia artificial puede reducir o eliminar trabajos que actualmente son realizados por seres humanos, lo que puede afectar negativamente también a la economía y al empleo. Esto, si tales cambios no son administrados y complementados con programas y políticas públicas, coordinados en materia social, económica, productivas, educativas, etcétera, puede generar serios riesgos a libertades y derechos que hemos tardado con la humanidad mucho a contestar. Las tecnologías que incorporan la inteligencia artificial pueden aumentar la expansión de las personas a la refinancia y el empleo constante, constante de todo tipo de agentes. A este denominado estado policial de que tanto describía George Orwell y que en muchas latitudes se está actualizando con una intensidad abrumadora, lo cual puede afectar la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa, la protección de los datos personales y muchas otras libertades y derechos. Quizás por eso nos han invitado a eso, porque en el centro del debate tendría que estar justamente el derecho a la protección de los datos personales, a la autodeterminación informativa, a la privacidad y con ello estamos hablando de más niveles que la dignidad de los socios. ¿No? Hoy sabemos que la inteligencia artificial puede ser más utilizada para generar desinformación o manipulación. ¿Ya? Teniendo así consecuencias relativas para la democracia de la sociedad. Para ver, es importante destacar y aclarar que en este mundo digital estos riesgos no son exclusivos incluso de inteligencia artificial, sino también son inherentes al uso de cualquier otra tecnología. Por tal motivo, desde el punto de vista es crucial que se tomen medidas adecuadas para minimizar estos riesgos. He ido asegurando que la implementación de la inteligencia artificial se aplique y utilice de manera ética, transparente, inclusiva para garantizar la efectiva protección de los derechos y libertades fundamentales en cualquier sociedad. Lo anterior, en todo caso, debe realizarse mientras que se maximizan a aprovechan y capitalizan el beneficio para utilidad de las personas y de la sociedad en su conjunto, las diversas oportunidades y posibilidades que hemos abierto para nosotros mismos a crear desarrollos tecnológicos como los que nos ocupan en este punto. México, por cierto, tiene una deuda en materia de actualización de sus leyes, en materia de protecciones personales, en posesión de particulares. Diez años, quizá, esa ley representa un retroceso, si no es que, abismal, sobre lo que representa. No podemos adherir como nación al convenio ciento ocho plus, porque no hemos actualizado las leyes reglamentarias en materia de protección de personales, en posesión de particulares, y bueno, ¿qué decir el convenio de la PES en materia de si la seguridad tenemos? Además. Entonces, tenemos todos estos riesgos que actualizar, por eso digo, que pueden ser oportunidades y posibilidades que hemos de traducir en una mayor eficacia y automatización de tareas respectivas y rutinarias, lo cual, por ejemplo, puede generar en beneficio a las personas el uso libre de desarrollo de características más valiosas y recreativas. Sin duda, pero tenemos que saber amenizar estas capacidades, porque también mejora la toma de decisiones basada en datos y análisis más precisos y efectivos, lo que puede llevar a soluciones o bien de acción con igual características. Asimismo, como sabemos, el uso de la inteligencia artificial puede tener un efecto potenciador de avances en áreas como la atención médica, la educación, la seguridad, la movilidad, el medio ambiente, lo que puede mejorar la calidad de vida de las personas sin duda. En relación de todo esto, me parece que la mayor importancia dejar muy claro y subrayar que estas aludidas, digamos, elementos que abonan a la maximización de las oportunidades y minimización de riesgos que derivan o se encuentran asociadas al uso de las tecnologías o dadas de inteligencia artificial, simplemente no son tarea que tales desarrollos que no vayan a aprender a realizar por sí mismas. Mucho menos lo harán en busca de un adquirido benéfico para las personas que atiendan, considere y se funde la apreciación profunda de tal calidad a que todas y todos se les atribuye, así como las múltiples aplicaciones y la lógica que emanan de la dignidad humana y el inherente carácter que tenemos define si nosotros vivimos. El ser humano tiene que seguir actuando de manera progresiva y evolutiva en una relación directa con inteligencia artificial para alcanzar los fines que estamos preteniendo. Los principios pro-persona, progresividad, interdependencia, universalidad y los demás en materia de derechos humanos que son aplicadas en materia de libertades para la aplicación proyectiva también se necesitan para profundizar en este debate. En ese orden de ideas, dichas tareas de permanente búsqueda y corrección del equilibrio mencionado y también ya la referida y necesaria aplicación de ética, diseño y desarrollo de estas herramientas, nos invita a repensar, a hacer un alto en el camino y naturalmente hacer frente a estos temas. Es preciso que no tratemos a los desarrollos y a los tecnológicos como si tras de habernos creado nosotros como inmunidad, cobraran vida y así un carácter externo de la razón humana de la que han surgido y surgen esas herramientas y a la que en consecuencia deben quedar sujetos para no vulnerar y afectar libertades y derechos de las personas al tiempo que no son utilidad por medio de su aplicación a muy diversos hábitos diversos a los que originalmente pensamos, creamos, imaginamos. Jamás debemos olvidar que las herramientas son medios, no fines, para más sofisticar y que lo desarrollemos. No, justamente no parezcan eso. Tal sofisticación no es signo muestra de nuestro desarrollo, de nuestra imaginación, de nuestra gracia de comunidad. Nunca olvidemos trascimentar, nunca lo evitó ahora y ilícito. Así como cuando tratamos a la invención de la a la invención de la polera, a la invención de la a la energía solar, a los viajes a los espaciales, tenemos que considerar lo mismo a la inteligencia artificial. Y cierro con esta frase de Diana Leiner, que es reconocido como el padre padrino de la virtualidad. La inteligencia artificial no existe. Lo que llamamos inteligencia artificial es una mistificación detrás de la cual realmente se encuentra una nueva forma de colaboración humana facilitada por las computadoras que hemos generado. Para un tema que es de personas, debemos utilizar el lenguaje de los seres humanos. Usemos las herramientas sociales, democráticas y tecnológicas para avanzar, señor Valina, pero al avanzar por esa voluntad, no misifiquemos nuestras creaciones, porque éstas siempre pueden ser mejoradas por nosotros mismos para servir y ser de mayor utilidad a todas las personas. Como nos señala el doctor Kleiner, el error, a propósito de ese pasaje jurídico, el error de los residuos, no fue forjar al deserro de ahora, fue a pesar de que ellos también crearon. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Bonilla, por esta presentación. Por razón de tiempo les voy a pedir, tengo mil preguntas y me podría quedar toda la tarde con ustedes, y seguro la audiencia me interesa escucharlos, pero pienso hacerles mis preguntas. En tres minutos les pediría que cada uno de ustedes pudiera responderlas, y si les parece empezaríamos ahora de atrás para adelante. Tengo una que es obvio para el comisionado Bonilla, pero agarren la que ustedes quieren. Permítanme rápidamente leerles mis preguntas. La que pienso que es obvio para el comisionado es, el acceso a la información y el uso de algoritmos. ¿Hay algo respecto a eso que ustedes estén identificando? Y lo comento por otra pregunta que tengo, que es en relación a los algoritmos y la incidencia en la democracia y la cultura, que de alguna manera Martín refería al consumo cultural, la cultura es identidad. Pero bueno, hay un concepto que se está discutiendo en temas de telecom, que es del área que yo estudio, que se le conoce por su término en inglés, discovery, es decir, pues estás inundada de información de consumos mediáticos, etcétera, ¿cómo distingo o cómo hago para que lo que sea de interés público para fijar mi posición como ciudadana, lo encuentre? Y no me quedé inundada. Entonces me preguntaba, si hay que algo en el uso de los algoritmos que pudiera hacer difícil ese acceso a la información, o quizá yo como autoridad privilegio con un algoritmo que llegue la información de transparencia o obligaciones positivas arriba, y la que no quiero es que se conozca la de cualquiera. ¿Es suficiente para la transparencia en temas de algoritmos? ¿Qué hay de la movilidad? Me pareció interesante, Martín, eso que sacabas. Estos algoritmos podrían buscar llevarme a lugares y evitar los que no se quiera por una razón política, económica, o lo que fuera. ¿Qué hay de la libertad de comercio? Porque también estamos hablando de muchas plataformas que también tienen libertad de comercio, pero hasta dónde está, es lícito, ética, o legalmente, o es una manipulación, o es parte de la libertad de comercio, la utilización de los algoritmos para determinada forma. Y un tema de geopolítica que siempre lo mencionaron casi todos, todos ustedes es, este, bueno, sería un tema geopolítico en todo esto, aunque no lo queramos ver, o no lo queramos ver. Los algoritmos nos están volviendo adictas y adictos a las redes, a la información, a la atención, y ¿tiene que ver esto algo en la geopolítica? Me llama la atención que TikTok venga de procedencia china, y que en China al parecer les prohíben a la juventud consumir más de determinadas horas. Entonces, ¿hay una guerra del opio inversa? Bueno, sé cosas muchas, nos podemos quedar en el barato a la tarde, quizá ameritaría en un futuro, y le propongo aquí a la Academia Mexicana de la Comunicación, a la doctora Yeranuchi, que lo retomemos, porque creo que da esto de los algoritmos para dar una jornada solamente para analizar eso. Tomen lo que ustedes quieran, o si ustedes quieren hacer una conclusión final, no tienen que tomar mis preguntas. Este, les diría nomás si podemos en tres minutos cada quien, en el orden inverso a sus presentaciones. Comisionado. Muchísimas gracias. Si el efecto de retomo, perdón, cuesta un poco tiempo. Son temas centrales de verdad de muchísimo. A ver, yo cerraré diciendo, en materia de acceso a la información pública, transparencia, ¿cómo podemos utilizar esas herramientas que ha creado el Estado mexicano y cualquier otra sociedad electrónica para hacer frente a los retos en materia de inteligencia, artificial y algoritmos, que por cierto, como hemos citado aquí, han generado una sociedad muy fragmentada, una sociedad ya poco identitaria con el común. O sea, se ha perdido hasta el sentido común. No hablaré de esto, será en la próxima sesión. Lo que quiero decir es que hoy, esta fragmentación, además, en muchos casos, es provocada. Las femininos son construidas por una influencia o económica o política o ideológica de trazo, y más en una era de la posverdad, donde la verdad y la mentira conviven al mismo tiempo. El tema es que eso es un fenómeno histórico. El asunto es que hoy, los alcances que ha habido la tecnología, los hace en tiempo real y a nivel planetario. Entonces, genera muchas rupturas institucionales la denominada desinformación. ¿Qué diría yo? Un mecanismo, y de eso he escrito yo, que pudiera ayudar a diluir la niebla de las familias y de la desinformación, es el acceso a la información pública y la transparencia, acudir a la información de fuentes oficiales, acudir a la información directa por parte del Estado, y que garantice estar siendo debidamente utilizada, organizada, así como verificable, que transite naturalmente a un modelo democrático como el que entendemos. Lo vivimos en la pandemia presionada por el COVID-19, en eso la gente acudía a las redes sociales, en lugar de acudir a las plataformas oficiales de la OMS, de la ONU, de muchas otras instituciones prestigiadas a nivel internacional, de muchas universidades que estaban haciendo investigación, y que naturalmente dejaron de lado, por ejemplo, la atención a micro sitios. En la Ciudad de México, logramos una alianza con la Ciudad de la Ciudad de México, con la Agencia Digital de Innovación Pública, en donde creamos micro sitios, en donde se almacenaba en tiempo de la información oficial sobre la pandemia, y eso ayudaba mucho a acercar a la gente para que tomara decisiones informadas y reales, y que no estuviéramos justamente en medio de este ruido online, que lo único que provoca es rupturas, no solamente institucionales, sino sociales, para hacer frente a estos temas. En fin, tengo muchas ideas poco tiempo, así que tomo el reto de poder reabrir el debate en el momento que ustedes dicen. Muchísimas gracias, muchas gracias, José Luis. Vamos ahora con Martín, si me haces favor. Sí, gracias. Pues sí, descubrirá, y pues sí, es todo un tema, y está muy relacionado con lo que comentaba de los sistemas de recomendación, por ejemplo, y de la presión en el consumo, pero también en la creación de los productos culturales. Entonces, no solamente es que las plataformas nos vayan guiando a construir cierto tipo de contenidos, sino que también quienes crean los contenidos también van adecuando el tipo de cosas que hacen para que estén más acorde a los mecanismos de recomendación de los de las plataformas. Entonces, es un unir y venir, ¿no? Que pues sí está, es bien interesante como preguntárselos, ¿no? De cómo es, cuál es la influencia, ¿no? De estos mecanismos, de estas plataformas, pues incluso en el proceso creativo, ¿no? De la sociedad, ¿no? A mí se me hace súper interesante. Y en ese sentido también está lo que comentaban de Big Journey, que son esas plataformas de generación de imágenes y todo eso. Pues está la parte de la no retribución, ¿no? Hay todo un movimiento a la escala global, yo creo, ¿no? De gente, de artistas no visuales que están poniendo como ese tema en la mesa, ¿no? De oye, o sea, todos, ¿con qué están entrenando todos los modelos, no? Pues con el contenido que hemos hecho todos nosotros, ¿no? Todos nosotros. Y nadie, no hay ninguna retribución, etcétera. Entonces, ahí es como un tema, así como varios ángulos, ¿no? Eso pensando en la parte de productos culturales, ¿no? Pero en la parte de información pública, ¿no? O de alrededor de procesos democráticos, o de otra estrategia de contrataje a la desinformación, pues sí, es súper complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que es como el campo de pasaje, ¿no? No, en el sentido común de la verdad, pero de procesos electorales, ¿no? Que se ha dado en varios casos. Los mecanismos de cuáles son los hashtags que voy a poner en tendencia, ¿no? O sea, que la plataforma va poniendo como, este, pues, estas imágenes, estos hashtags, estas, que son como las guías, ¿no? Digamos, de qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, como esta ilusión de consenso también, ¿no? Que se genera dentro de esta plataforma, así que, justo esta otra parte, ¿no? Que puede ser como, como está diciendo, oye, eso no es cierto, pero que se está, ¿no? Hasta el fondo, entonces, ¿cómo romper, ya no es el cerco mediático, ya es el cerco algorítico, ¿no? O sea, ya se va a colocar, se va a hacer una cosa más complicada. Y es interesante, o sea, nosotros, pues, en la de la de los analizados procesos democráticos, ¿no? Ahorita estamos, creo que todos estamos echándole loco al Estado de México. Y para ir cerrando también, como conectando esto con TikTok, la política, también es interesante cómo, por ejemplo, TikTok se ha convertido en la plataforma, yo creo que de las más importantes en posicionamiento político. Y eso nosotros lo vimos en las elecciones de Colombia, con Rodolfo, con Rodolfo Hernández y Pedro, ¿no? Fue impresionante cómo el hombre, ¿no? En la conocida de ingeniero que estaba ahí y hacía cosas chistosas en su TikTok, y de repente estaba, este, en la segunda nota del proceso electoral, ¿no? Impresionante. E incluso, o sea, ya ni siquiera, o sea, la Cambridge Analytica ya es del pasado, ¿no? O sea, ya, es todo que es, y esto que a mí se me hace como impresionante, ¿no? La, el, la, el cambio vertiginoso de todo esto, ¿no? O sea, las, las, o sea, todas las, las estrategias de comunicación se van a generando su letra, yo creo que cada tres meses, ¿no? O sea, cada, o sea, todo, 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 todo sube a capirando. Eh, y también es bien interesante, eh, o sea, yo ya le voy a decir, en Twitter, por ejemplo, o en una campaña directiva, ¿no? Pues el uso de, de cuentas automatizadas ya es parte del paquete de, de, de comunicación de un candidato, ¿no? Entonces, o sea, son cosas con las que también ya, o sea, hay que tener como ya esta, o sea, asumir que ahí están, ¿no? Y que son estas otras fuerzas que están, eh, actuando sobre, eh, con la construcción de sentidos comunes, sobre la parte de la, la percepción pública, de los políticos, de las candidatas, etcétera, que es un ecosistema muy amplio, muy vertiginoso, ¿no? Y, y que pues estamos tratando de hacer, de hacer sentido y de conocer, pues, al paso, ¿no? Algo que a mí se me hace también interesante es que alrededor del mundo, pues, también hay grupos de investigación de interacciones humano-algoritmo, ¿no? O interacciones, eh, humano-máquina, ¿no? Y, ¿no? Entonces, apenas estamos, eh, experimentando, ¿no? Todas estas nuevas interacciones, pues, sí, todas estas nuevas interacciones, toda esta, eh, vorágine, ¿no? De, de, de tecnología y de interacción con todas estas tecnologías que, pues, eh, pues, apenas vamos a empezar a ver, bueno, ya los, ya los hemos visto, pero bueno, o sea, va a haber un pedazo de tiempo en el que vamos a tener como más claros cuáles han sido los efectos, las consecuencias, este, y pues, qué también podemos seguir haciendo para, para, no sé si contrarrestarlas, pero sí, pues, entenderlas y ahí ya hay una habilidad en ellas, ¿no? Como otra pandemia, ¿no? No, 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 no de cubrir, pero sí de, 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 de tipo de, de virus, ¿no? Sí, no sé de eso con las ideas, pero sí, ya, bueno, cuando, cuando, cuando ves la segunda parte. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Planteabas, eh, una pregunta que me pareció muy interesante sobre la incidencia de los algoritmos en la construcción de la democracia, sobre ese concepto de democracia participativa, y ahí me parece que hay un uso pernicioso de los algoritmos en la configuración de lo que en el país se llama la burbuja de filtro, o las cámaras de eco, que es una especie como de analogía de esta, eh, del mito de la caverna de Platón, pero recargado, ¿no? Porque al final, ahora estamos encadenados a una serie de contenidos e informaciones que nos atrapan en esta burbuja, y que de alguna manera, eh, promueven un reforzamiento ideológico, ¿no? Este, hace tiempo en una conferencia muy interesante, eh, Martin Barron, el director del Washington Post, señalaba que actualmente, eh, la ciudadanía, eh, no desea ser informada, sino ser reafirmada. Entonces, bueno, hay una serie ya de posturas, ¿no? Yo pienso de esta forma porque siempre este tipo de fuentes, y además el algoritmo me está dando siempre lo mismo, ¿no? Estas mismas tendencias. Entonces, creo que aquí, eh, hay una inhibición de diálogo en el sentido de la construcción de opinión pública, que es un peligroso, y por eso todo este fenómeno de la polarización. Habría que pensar en estrategias desde la estabilización digital, porque me parece que a pesar de que hablamos de activos digitales, hay una bandera digital en el sentido de que no hay criterio, no hay capacidad de formación crítica de audiencias o el contenido, el consumo de estos nuevos medios, ¿no? Eh, y reitero ayer el algoritmo, sí, lo está haciendo, ¿no? Y hicimos, por ejemplo, un ejercicio en clase, lo que usé a buscar un concepto y muchos iban a cierto tipo de fuentes el otro día, era lo mismo sobre lo mismo, ¿no? La misma tendencia. Entonces, busco medios de izquierda, de derecha, de centro, y el algoritmo entiende que eso me gusta, y no me da lo que necesito, me está dando lo que quiero, y entonces ahí hay que aprender a romper, este, pues, esa voluntad, no evitar esos ejos, de alguna manera, siguen resonando, con las mismas ideas de los mismos, ¿no? Entonces, pues, creo que la universidad en particular, eh, tiene mucho que hacer, eh, para, pues, promover una serie de pedagogía de los nuevos medios, que aún necesitamos más contenido, sin saberlo, por ejemplo, ¿no? Hay que aprender la duraduría de contenido para poder verificarlo, este, y sobre todo, con esa información, no olvidar que, como diría por ahí, y, 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 y con esto cierro, un punto muy interesante de, de serio, ¿no? Decía él, la sabiduría no es lo mismo que conocimiento, y los conocimientos no es lo mismo que información, por tanto, los datos tampoco son información, y estamos arrumados, ¿no? Como decía en mi presentación, de una gran cantidad de datos, que de alguna forma no nos ayudan a dialogar, sino que siguen en el diálogo, y por otra, nos refuerzan ideológicamente, y nos permiten el encuentro con el otro, ¿no? Y esto, bueno, deterioro a la administración de la democracia. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, por favor. Muchas gracias, y me da gusto que también escucharles y escuchar cada vez más, eh, nuevas ideas que puedo, que voy a ir rebotando, de repente regresa a casa y demás. Eh, mencionar, a mí algo que me parece fundamental cuando hablamos sobre sistemas automatizados, es transparencia y en especial, como lo hemos plaseado dentro de la consulta, en la que participamos en esto, sobre los principios de regulación ética de inteligencia artificial, ahora también, como lo estamos planteando de guías sobre organizaciones social civil, en el globo digital compact, en las Unidas, para la próxima, para crear nuevos principios, sobre todo el tema de tecnologías especiales, inteligencia artificial, ya son automatizados, decimos, claro, no podemos empezar a hacer, a hablar sobre derechos humanos, eh, o empezar a documentar más casos en la transparencia, ¿no? Y no solo en transparencia, también algo que decimos es, eh, la explicabilidad, eh, que los quienes estén desarrollando estos sistemas automatizados sean capaces también de poder, eh, para la relevancia, explicar, y que cualquier persona puede entender qué es lo que está pasando, y a ver, y a qué tipo de sistemas automatizados se están sometiendo. Ahora, yo creo que en temas de transparencia, todos los días me doy, eh, el método como fácil, unas cinco, dos, son sistemas de transparencia sobre varios temas, pero en especial, sobre sistemas automatizados, y creo que ya hay muchas cosas con las que podemos trabajar, al menos en México, eh, con, hablando sobre el sistema, transparencia y sistemas automatizados, por ejemplo, eh, una de las principales barreras que tengo para acceder a la información sobre sistemas automatizados, y estoy usando el gobierno general, es la diferencia, poder explicarles a las, a los sujetos o niños que no quiero saber el código puente, solo quiero que me digan qué empresa lo tiene, este, quiero que me digan cómo estoy entrenando sus bases de datos, de, de dónde consigo la información, qué clase de información, con base a qué categorías, y son datos mínimos que cualquier persona que hace, eh, este tipo de, eh, eh, exámenes o evaluaciones de impacto, a sistemas de derechos humanos, pero en especial, en tanto, la velocidad es lo que te piden, ¿no? Eh, ahorita estoy justo, eh, eh, por ejemplo, estamos pidiendo información sobre el sistema de pan aire, ¿no? Y las, y cómo usan sistemas de identificación biométrica, y estas son los, eh, algoritmos para identificar nosotros, y la principal traba que nos pusieron es que, no sé si es secreta industrial, y y nosotros como como que secreta industrial, ¿no? O sea, no, o sea, que darnos ese tipo de información va a poner en ventaja, eh, de desventaja a la empresa, porque vamos a saber básicamente la receta secreta yo. Eso mismo, la información que te estoy pidiendo es información básica que otros, eh, países también les piden para hacer esas evaluaciones de impacto. Y creo que transparencia, y ahora hablando de nuestras evaluaciones de impacto, no solo en privacidad, que por cierto, es una obligación para cuando lo hacen entidades, bueno, agentes estatales, agentes del estado, yo creo que también debería ser una obligación cuando lo hacen particulares y van a darle servicios a si tienen que ver con servicios públicos, al menos, este, es básico para ya atender los problemas actuales y reales que tenemos sobre eso, ¿no? Ahora, esto es una, ahora, luego, si nos vamos a los sistemas automatizados, moderación de contenidos, claro, tú sabes que me obvio en ese tema. Una de las grandes, o sea, si, aparte de que hay muchos, hay principios que hemos establecido desde Sociedad Civil, que nos hemos utilizado clara para cómo poder dar estos buenos lineamientos de transparencia y demás, creo que también vamos a tener que llegar a un punto hablando, por ejemplo, de lo que mencionaban sobre educación, pedagogía, y demás, también aprendemos a recordar que nuestros datos importan, que nuestra información importa, y empezar a ver otros servicios que sí, que sí tengan en mente eso, o sea, por ejemplo, muchos te quieren hablar sobre responsabilidad de intermediarios, ¿no? Y hay que regular las redes sociales y demás, crear una nueva ley, yo soy la principal que diría, bueno, es que no, no, ¿por qué mejor no vas por un tema de competencia económica, no? Porque yo principalmente, el gran principal problema que yo tengo con las BIC, es que son demasiado grandes, es en el BIC, ¿y por qué dejamos que fueran tan grandes? ¿Y por qué dejamos que tengan tanto control? Eso, y una buena reforma de protección de datos personales y privacidad, me parecen primordiales, antes de siquiera empezar a meter regulación de sobremoderación de contenidos, que por ejemplo, ahorita Brasil está intentando destacar una nueva regulación, que no soy yo tampoco, porque establece ciertos mecanismos que sí tienen la intención de actuar en contra de la desinformación y todos estos atletes políticos que están en juego, en especial en tiempos electorales, muchas veces termina, o sea, termina saliendo más cara de cada uno que ahora sí que, eh, termina regulando principios de libertad de expresión que son esenciales, en especial en los estándares interamericanos, y vale, y aquí de esto puedo hablar horas, pero bueno, creo que son como algunos pasos, algunas ideas de cosas que podemos hacer hoy, que ni siquiera como que tenemos que sentarnos a la vida, no, 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 son cosas que estamos haciendo ahorita, y que hoy en día cualquier, que me gustaría que las autoridades pudieran empezar a retomar, pero también hablar sobre transparencia en sistemas automáticos. muchas gracias. Pues agradezco muchísimo a todas, todos los panelistas, a la panelista del día de hoy, yo soy Clara Luz Álvarez, que no me presenté, arroba Clara Luz Álvarez, y cálvarez g, arroba op.mx, sin duda, el tema de algoritmos y todos los sistemas de automatizados, para no decir inteligencia artificial, como nos comentaba Grecia, da para mucho, agradezco a la Academia Mexicana de la Comunicación, al Programa Universitario de Derechos Humanos, de la UNAM, a Isla Nucci, que fue la que lideró este seminario, da para muchas líneas de investigación, yo estoy segura que esto va a generar interacción de las presentaciones de ustedes con otras presentaciones y nuevas investigaciones. Agradecer mucho a ustedes, y aprovechamos para declarar clausurado el seminario de derechos personales, internet, y otras, bueno, y otras conductas indeseables en internet. Muchas gracias a todas, gracias a todos los que estuvieron hoy en el panel.